Música Bueno déjame saludar a la otra familia que tengo que está en televisión Tenemos una familia muy grande Nos llaman de San Diego, California hace un rato Así como te pasó a ti Con un desespero y un hambre Dice el profeta Amos capítulo 8, 11 Vendrá un tiempo en la tierra Donde vendrá hambre y no de pan y sed y no de agua sino de mi palabra dice Dios Es decir el eterno pondrá en el corazón un despertar y un desear por buscar de su presencia y de aprender más la escritura San Diego, Texas San Diego, California, Texas Georgia De aquí de Norte Carolina, México Puerto Rico Y de cuantos lugares nos llaman todas las veces semanales Preguntando por congregaciones como esta en aquellos lugares Así que siempre le ha dicho a la casa de Israel Que se prepare Para todos poder servir Como aquel momento cuando Yeshua fue tentado y le preguntó al Hasatán Que Que lo adorare Y él dijo no Que no solamente de pan vive el hombre la primera vez Segundo no lo tiente y la tercera vez dice Solamente Adonai Tu Dios A él que Servirás y a él adorarás Entonces nosotros estamos aquí en la tienda para servirle al Eterno Ahora tenemos un pequeño problemita Y es que estamos rodeados de un sistema Que a la vista de nuestros ojos Parece muy lindo y de cierto es muy bello Que es la creación de Dios Y la creación dentro de ella de los hombres Los hombres hemos creado O han creado muchas cosas que nos llaman la atención Buenos vehículos, buenas casas, buenos edificios Hay muchas cosas, muchas cosas bellas que nos llaman la atención Y que de hecho luchamos por ellas Es más que hasta los chabás faltamos por luchar por esas cosas materiales O por tratar de nosotros proveer Por ejemplo compramos un auto El primer día estamos alegres Porque compramos el auto que nos gusta Pero después viene el problema Tengo que pagarlo Entonces ahí viene el trabajo duro Nos compramos la casa del sueño Y el Hachén nos las dio Pero ahí viene el otro problema No puedo venir pastor a la congregación Porque tengo que trabajar para pagar la casa Nos fuimos al mall Y no nos compramos zapatos de 20 dólares Sino de 100 dólares Buenas ropas Tenemos que pagar las tarjetas de crédito En fin Este mundo Nos atrae demasiado Y a veces nos olvidamos Del mundo espiritual De donde somos y de donde venimos Yo quiero que usted esté muy al tanto de esto Ahora Vamos a darle la bienvenida a los que nos ven por televisión Porque hay personas que me dicen ¿Por qué usted no me saluda por televisión? Y yo le digo Si lo saluda usted por televisión Voy a tener que empezar a saludar una lista Así que los saludos a todos Desde California, Nueva York Toda la costa del este México, Dominicana, Puerto Rico De Japón nos mandan saludos Me entra un email y dice Desde Japón les saludamos Y yo digo Bueno En Japón Bueno Bendito sea Donay Que abrió el internet Yo creo que debemos usarla Debemos usarla Debemos usarla para La edificación Y no para otras cosas Que nos puede dañar Entonces Antes de comenzar esta enseñanza Les decía Que nosotros venimos De diferentes denominaciones Y diferentes culturas Países Por ejemplo Ahora mismo En el santuario Hay muchas familias Que vienen de diferentes países Obviamente De diferentes hogares Donde fueron formados Y de diferentes denominaciones Si traemos una escuela formativa Dentro de nosotros Mi papá y mi abuela Me enseñó de esta manera A hacer estas cosas En mi país Se hacían las cosas De esta manera Y en mi congregación Hacíamos las cosas De esta manera Y las pensábamos Y las creíamos así Luego Cuando venimos entonces A un ministerio Como este Por ejemplo Entonces vamos a ver cosas Que no veíamos En nuestra ciudad En nuestros países En nuestras congregaciones Por lo tanto Es mi deber Como pastor Dejarles saber Cómo pensamos Qué creemos Y por qué Lo que hacemos Lo hacemos De esta manera Creemos En orar En agradecer Al eterno Porque al fin Él es el protagonista De todo Yo simplemente Soy un instrumento Como usted lo puede ser Delante de otras Otras personas Y alabamos Al eterno Porque creo Que la alabanza Es un refrigerio Nuestra Neshama Nuestra alma Yo creo que Cuando usted le canta Al eterno Yo creo A veces le cantamos A la gente A veces le cantamos A las esposas A veces le cantamos A los esposos El resultado No es muy favorable Pero cuando le cantamos A Dios En una acción De gracia Y agradecimiento Yo creo que Si estamos En la expectativa De recibir algo Entonces Neshama Nuestra alma Se regocija En el Dios De nuestra salvación Y eso es lo importante Entonces vienen Preguntas ¿Por qué alabamos? ¿O por qué danzamos? ¿Y por qué creemos en esto? Esta es la cultura Bíblica de Israel Así que Luego Le pido a todos ustedes Los que nos ven por televisión Los que están aquí Que tengan mucha paciencia Porque vamos a aprender Muchas cosas Y están en la Biblia ¿Amén? Entonces David era un hombre Que influyó Mucho en la alabanza Y en la adoración Del pueblo de Israel Era un danzor Era un cantor Era una persona Extraordinaria A quien Dios Amaba mucho Eso no quiere decir Que David Solamente lo era Es algo tradicional Dentro de nuestra cultura Bíblica Profética De Israel ¿Por qué guardamos El Shabbat? Es un mandamiento Creo que Es eterno O al menos Hasta Que venga Lo que van a ser Los cambios Entraremos A lo que se llama El reino milenial Ahí se continuará Guardando el Shabbat Simplemente Después del reino milenial Vendrán algunos cambios O vendrán eventos Donde entraremos En una eternidad Y eso simplemente Lo tiene reservado El Kadosh Baruj Hu Entonces no vamos A especular Ni vamos a hablar Nada de lo que es Después del reino Mesiánico Aunque hay algunas Cosas escritas Y eso es lo que se llama El octavo día Que de hecho La parashah de esta semana La porción bíblica Se llama Sheminí Que quiere decir El octavo Entonces Estamos ahora mismo En el sexto día De la creación Entraremos prontamente En el séptimo día De la creación Que se llama El reino milenial Y luego entraremos En el octavo día Que sería entonces Lo que es El mundo eterno O la otra dimensión Que no tenemos Mucho conocimiento De ella Pero si dice La palabra Que después del reino Milenial Sucederán varios eventos Y entre eso Va a descender La nueva Yerushalayim Quiere decir Que la tierra Donde estamos Ahora mismo Dios la creó Para el hombre O mejor dicho Para los justos Para las personas Y que todo desciende Nada va a ascender Todo va a descender Ok La nueva Yerushalayim Desciende El reino del Padre Desciende Padre nuestro Que está en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Es decir Las cosas descienden Entonces Nosotros seremos transformados Y seremos llevados A Yerushalayim Conforme a profetizar Los profetas De nuestro pueblo Israel Entonces No es conforme A una teología Sino conforme A los profetas Nosotros iremos Hacia La tierra De Yerushalayim Ahí esperaremos Y encontraremos Yeshua Quien pondrá Sus pies En el monte De los olivos Y comenzará Su reinado ¿Estamos claros Allí? Baruj Hashem ¿Cuánto estamos listos? Yo tomo un poquito De café Para la garganta Si usted quiere Tomar agua o café Y tenemos agua o café Gratis Usted está En la casa De Adonai Ok Ok Estamos listos Para arrancar Así que tenemos Varias familias Aquí en el santuario Y le pedimos La mayor Concentración Para poder Aprender De Esto tan bonito La paracha La paracha Pasada fue La paracha Saf Y hablamos De las diferentes Ofrendas Ok Que tuvimos En el En el Mishkan Así que Hablamos De las ofrendas Hola Bendito sea El Kadosh Baruj Hu También Hablamos De las ofrendas Minha Que están Compuestas por Masah Y Jala Que es un tipo De pan Eso fue lo que Hablamos Nosotros Hablamos de las ofrendas Por el pecado Que es la ofrenda Hatat Y la ofrenda Ashán Que es la ofrenda Por la culpa Estas eran las ofrendas Que se llevaban En el Mishkan Ya sabemos Lo que es el Mishkan ¿Verdad? El Mishkan ¿Qué es lo que es? El Oel Moet Es la tienda Completa El Mishkan Era el lugar Santo El lugar Santísimo Amén Ok En esta Parashah Que la hemos Titulado Sheminim El octavo Habla acerca De que El Cohen Agadol A Harón Porque las personas Dicen Harón Pero bueno En su verdadero Significa A Harón Él ofrece Un sacrificio Por él Según dicen Nuestros sabios Que él tiene que ofrecer Un sacrificio Por él Porque él venía Del pecado Del becerro De oro Hay unos cuantas Situaciones Que han pasado En la tierra Que han cambiado El curso O los planes Como por ejemplo El pecado De Adán Pero un pecado También Que ha causado Cambios Dentro del sacerdocio Fue También El ídolo Del becerro De oro Porque supuestamente Todo le vi Iba a ser El sacerdocio Completo Luego Escogen los primogénitos De los levitas Para que entren Nada más Y fueron escogidos A raíz De este Becerro de oro Que se levantó Luego De ahí Harón Cuando entra A inaugurar Inaugurar El templo Y ofrece Su primer sacrificio Todo iba bien Había una gran alegría De repente Algo sucede Nadab y Abiu Sus hijos Sus primeros hijos Tuvo cuatro Ofrecen Un fuego extraño Siendo sacerdotes Y ellos tenían La orden De llegar Y entrar Al lugar A Hakodesh Al lugar santísimo Y ofrecer Este tipo de ofrendas Ahora Que fue lo que sucedió Que un Un fuego Entró Dentro de ellos Y murieron Y tuvieron que Sacarlos Otros dos sacerdotes Del lugar Santo Y aun así Seguir la fiesta Que nivel de fe este Wow Ok Entonces también Habla Esta parasha O esta porción Bíblica De las normas Para los sacerdotes Y las leyes De Kashrut Las leyes De Kashrut Son las leyes Que debemos comer Y que no debemos comer Si yo creo Si yo creo que Los hermanos Que hablan Inglés Aquí están Recibiendo Traducción Are you Receiving Translection Not yet Oh I'm going Slow You're going To wait For him To To I want People To understand What are we Preaching Here How many People Speak English Only Here Only two People Or there are More people Speaking Only English Ok Bueno Lo que termina Ahí La El arreglo Para traducir Queremos dar Testimonios También De lo que El Eterno Hizo El domingo Pasado En una conferencia Aquí en Charlotte Donde Pudimos Ver Hasta Los paralíticos Caminar Una Señora Estaba En silla Rueda No podía Caminar Por 20 Años Y de Alguna Manera Dios Nos llevó Hasta Allí Oramos Y esta Señora Que va 20 Años Sin Caminar Empezó A Caminar Personas Con Problemas De Etnia En la Espalda En sus Discos Fueron Fueron Sanados Hasta Donde Nosotros Tenemos Conciencia Y Compasión Por Las Almas Por Los Seres Humanos Que Están Enfermos Entonces En Lo que Preparo La Traducción Para Inglés Quisiera Decirle Algo Muy Importante Conocemos Lo que Es Torá O Conocemos Lo que Es El Movimiento De Moshe Y Aarón El Movimiento De Moisés Y Aarón Fue Un Movimiento Muy Espectacular Muy Fuerte Sobre La Tierra A Tal Punto Que A No Ser Yeshua Nadie Ha Podido Moverse En Un Movimiento Tan Fuerte De Milagros Y Liberación Como Se Movieron Moisés Y Aarón Eso Quiere Decir De Que Usted Venir A Aprender De La Cultura Hebrea Sin Danza Sin Milagros Sin Ver Cosas Sobrenaturales Probablemente No Hemos Entendido Entonces Lo Que La Torá Usted Se Imagina Que Usted Está En El Desierto Y Le Diga El Eterno A Moshe Hábrale La Roca Para Que Fluye El Agua Usted Se Imagina Que Están Rodeados De Los Egipcios Prácticamente Le Dice Moisés Levanta Tu Vara Para Que Crucen El Mar Lo Que Pasa Que Nunca Hemos Hecho Cuenta Cuánto Costaría Hoy Pasar Cuatro Millones De Personas A Través De Un Lugar A Otro Moisés Oraba Y Caía Maná Moisés Mantenía Las Manos Encima Y Vencíamos Los Enemigos El Ángel Mataba El Pueblo Y Moisés Le Decía A Arón Lleva El Incienso El Lugar Santo Para Que Detenga La Plaga Y Yeshua Sabía Mantenerse Caminaba Bajo Las Leyes De Dios Pero Eso No Impide Al Contrario Ayuda A Que Se Efectúen Milagros Porque Cuando Tú Eres Una Person Hacedor De La Torada Y Respeta Las Leyes De Dios Se Producen Milagros Usted Está Aquí Conmigo Usted Está Aquí Conmigo Ok Entonces El Eterno El Dios Nuestro Abraham Isaac Yacof Es un Dios De Milagros Lo Que Pasa Que Estamos Nuestra Mente Se Ha Condicionado A Creer En Los Reportes Del Médico Que Está Bien Creemos Que Los Médicos Tienen Un Papel Muy Importante Pero No Hemos Entendido Que Dios Puede Sanar También O Mejor Dicho Los Médicos Son Los Que Pueden Sanar También Dios Y Sana El Eterno El Santo Bendito Es Y No Solamente Sana Sino Vemos Algunas Personas Creen En La Prosperidad De Dios Pero Otros No Creen En La Sanidad Pero No La Prosperidad Pero Dios Tiene Para Todos Para Los Que Se Acercan Para Los Que Oran Para Los Que Se Acercan Con Corazón Contrito Y Humillado Dios Tiene El Poder Para Sanar Y Liberar Usted Está Aquí Conmigo Así Que Cuantas Personas Realmente Necesitarían Que Dios Lo Sanara Que Dios Lo Liberara Que Dios Aumentara Tus Fuerzas Que El Eterno Aumentara El Conocimiento En Ti Entonces Todos Estamos Necesitados De Bendito Sea El Dios De Abraham El Dios Isaac El Dios Jacob Ahora Cuando Aquí De La Congregación Vienen Familias Nuevas Uno Quisiera Enseñarle Todo El Proceso De Por Que Están Aquí Pero Va Tomar Tiempo Porque El Eterno Ha Permitido Que Va Recoger Y Va Reunir A Todo Su Pueblo Va Reunir A Su Pueblo Israel Amén Ok Vamos A Continuar Porque Gracias Tenemos Traducción Para Las Personas En Inglés Ahora Levítico Nueve Uno Bay Levítico Nueve Uno ¿Cuánto estamos listos para aprender? Que lindo es poder aprender Poder estar en este tiempo Esto es lo más lindo que hay Ok Fue en el día octavo Que convocó Moche Aarón Y a sus hijos Y a los ancianos de Israel Y dijo Aarón Toma para ti un novillo Como ofrenda por pecado Y un carnero Como Ofrenda de elevación Íntegros Y ofrenda Es decir De animales Antes Hachén Y a los hijos de Israel Habla diciendo Tomen un chivo Como ofrenda por pecado Y un becerro Y una oveja En su primer año Sin defecto Como ofrenda de elevación Y un toro Y un carnero Como ofrenda de paz Para degollarlos Antes Hachén Y una ofrenda Farinácea Mezclada con aceite Porque hoy Hachén Aparecerá ante ustedes Es decir Primero Porque le dice Aarón Para ti Un novillo ¿Verdad? Pero Para El pueblo Un carnero Porque el Goen Agadol Tenía que hacerse Él mismo Una expiación Así que Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Ahora Vamos al principio Porque cada palabra En el hebreo Nos enseña muchísimo Comienza así Aconteció que En el octavo día Que Moshe llamó a Aarón ¿Por qué no en el sexto? ¿Por qué no en el séptimo? ¿Por qué no en Yon Rishon Yon Chini Yon Chilishi Yon Arbi Yon Amishi Yon Chishi Yon Shabbat ¿Por qué en Yon Sheminí? ¿Por qué no en el primer día Segundo, tercero, cuarto? ¿Por qué en el octavo? ¿Qué sucede en el octavo? Cuando Hashem creó En Berechín El Génesis Todos los días Llegó hasta el siete Ahí descansó ¿Verdad? Baruj Hashem Porque si no Los hispanos Seguieran trabando Hasta el octavo día Pero en el séptimo Descansó El octavo día Tiene Una enseñanza Muy importante En el octavo día Se circuncida A los niños hebreos Se llama el Brimila Si, en el octavo día De su nacimiento Entran en lo que es El Brimila Muchas personas Tienen hacerse Miedo a hacerse El Brimila Muchas personas Tienen temor A hacerse La circuncisión Ahora Usted va al doctor Y el doctor Le dice Te voy a quitar Los dos cordales De atrás Y no hay problema Le dicen Al doctor A una persona Le vamos a quitar Un órgano Y no hay problema Porque el doctor Lo dice Pero Baruj Hashem Los que son obedientes El Brimila Es el octavo día Quiero decirle Abrir una paréntesis Aquí Que para usted Ser salvo No necesita El Brimila Para que se sienta Tranquilo Y cómodo Y alguien me preguntó Al principio La enseñanza Si para hacer Pesach Passover Se necesita Tener la circuncisión Aquí hay un cambio De escenario El Eterno A través de Yeshua El Cordero Del Sacrificio De Pesach Permite Por misericordia Que todos los gentiles Que han hecho Su conversión A través del Mesías Asistan A esta celebración Tan importante Es decir El Eterno No desecha A nadie Que asista A esta celebración Porque Ha habido Un pacto Que te está Permitiendo Que tú Entres a esta celebración ¿Usted está aquí Conmigo? El Brimila Es un pacto La circuncisión Es un pacto Pero lo que Yeshua hizo En el Madero Es otro pacto Este pacto De Yeshua No niega El primer pacto Sino que ahora Tenemos dos ventajas Para entrar a Pesach Ya sean los que Han sido Circuncidados En la carne O ya sean Los que se ajustan A Lo que Yeshua Hizo en el Madero Entonces Hay un cambio De estatus Cuando usted Recibe a Yeshua Como el Mesías Usted deja de ser Un gentil De las naciones Y usted recibe Una nueva identidad La gente Por ahí le dicen Usted es un gentil No Yo fui un gentil Ahora yo soy Israel Y como soy Israel Yo tengo derecho A celebrar Las festividades Que celebra mi pueblo Por ejemplo Usted vino de tal país A los Estados Unidos Y en un momento determinado Se hizo ciudadano americano Ok Ahora usted es ciudadano De este país Y usted tiene derecho A los beneficios De este país Así que usted Tiene que aportar A este país Pero este país También lo defiende Y le da muchos beneficios A usted Por ser ciudadano De este país Usted está aquí conmigo Entonces Tiene que haber Una conversión Ok En la fiesta De Sukkot Hay un día También que se llama El octavo Que es Sheminí Que es llamado Sheminí Aseret Que es En el octavo día De Sukkot Se hace una celebración Que se culmina La celebración De la fiesta de Sukkot Y también Yeshua Resucitó En el octavo día Ahora la gente dice No fue al tercero Si claro A los tres días De estar muerto Pero fue en el octavo día Ok Ok Déjenme explicarle esto Porque la gente Va a decir por ahí El pastor Barrera Dijo que Yeshua Resucitó En el octavo día No Déjenme explicarle Tenemos El primer día de la semana Llamado domingo John Richon Entonces Yeshua Muere Un John Arby Un cuarto día Un miércoles en la tarde Y cuando resucita Pasado el Shabbat Un sábado Después pasado el Shabbat Y el Shabbat Número siete So Cuando pasa el Shabbat Estamos en el octavo día En el octavo día Bendito sea el Kadosh De esa manera No resucita en el Shabbat Sino posterior al Shabbat El Shabbat quiere decir siete Después del siete Resucita Cuando resucita Yeshua Cuando entramos Del séptimo Al octavo Ok Que en los días De la semana Se llamaría John Richon El primer día de la semana Usted está aquí conmigo La semana pasada El mundo Cristiano Recordó Lo que se llama La Pascua Y la pregunta es ¿Por qué lo hacen Diferente al judaísmo? Si al judaísmo Es la fuente Principal y genuina Que lleva a las naciones Al conocimiento De la verdad Y no al revés No es las naciones Los que llevan Al pueblo judío A la verdad Sino el pueblo judío Porque la salvación Viene Es decir Que a través de ello Llega la salvación No dice Que la salvación Es para los judíos Sino que De ahí Viene la salvación Y nos alcanza A nosotros Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Amén Nos alegramos Con eso Ok Entonces Yeshua Si Yeshua Resucitó Después del Shabbat Entonces Nosotros vamos A resucitar Juntamente con él Efesios Capítulo 2 Verso 6 Dice Y juntamente Con él Nos resucitó Primera pregunta Usted sabe En qué estatus Usted se encuentra En este reino Primero ¿Quién es usted Y en qué lugar Usted se encuentra? Cuando usted ora Usted ora Desde los lugares Celestiales Ora desde la tierra Esto se está poniendo Bueno ¿Verdad? Pero dice Efesios 2 6 Y juntamente Con él Nos resucitó Y nos sentó En lugares celestiales Ok Vamos paso por paso Porque la escritura Nos va a enseñar Amén Yo le dije a ustedes Que hoy van a aprender Un poquito más Todos vamos a aprender Un poquito más Lo más importante Es ser humilde Ok Entonces En el octavo día De la creación Vendrán cielos nuevos Y tierra nueva ¿Verdad? La gente está así Como le empieza a entrar Así como el cansancio Le entra tanta paz Y shalom a la gente Se me queda dormido Reciben tanto shalom Que se quedan así Dice Señor Llévame ya Al reino milenial Pero eso es Un espectáculo tremendo Que la gente Muchos dejaron de soñar Con eso Pero yo sueño Con eso Yo digo ¿Cómo será Cuando venga Yeshua Implante su reino? Eso será algo tremendo Delántelo solo A las naciones Las naciones Continuarán igual Luego Los que han creído En Yeshua Serán transformados Y los que han creído Desde los tiempos De Abraham En la promesa También serán resucitados ¿Usted se imagina Verse en Yerushalán Con Abraham Isaac y Jacob? Con verse con Samuel David No yo quiero Nehemiah, Ezequiel Débora, Esther Nosotros tenemos Un equipo bueno Tenemos los mejores Jugadores Lo que tenemos Es Dios mío ¿Verdad que Dios Ha levantado Grandes hombres Y mujeres En la tierra Para hacer cambio En la historia? Lo tremendo De esto es Que usted todavía No cree Que Dios puede Hacer cosas grandes Con usted Usted todavía Está pensando Que él lo hizo Con Abraham Isaac y Jacob Y que con usted No va a hacer nada Es decir Dios puede usarlo Usted en este tiempo Para hacer cosas grandes Lo más pequeño E inusual para usted Puede hacer cosas grandes Cuenta la historia Que una vez Salieron dos Muchachos estudiantes De la escuela Y uno iba Con tantos libros Cargados con la maleta De la escuela Tropieza Se cae Y el muchacho El otro estudiante Que viene atrás Elmer Se llama así Le ayuda a recoger Los libros Y le ayuda Y dice Es más No solamente Te voy a recoger Los libros Te voy a ayudar A cargar los libros Y voy hasta tu casa Llegaron a la casa Le ayudó A depositar los libros Se quedó conversando Con él Con el otro muchacho Hasta por la tarde Hablaron de muchas cosas De la escuela Después de eso Continuaron Un tipo de conversación Normal Se hablaban cada rato Se veían cada rato Pero un día Cuando a este muchacho Que se le quedaron los libros Se fue a graduar Le dijeron Nosotros siempre Le damos el honor A alguien Que le entregue El diploma A usted Ya sea su mamá Su papá Un familiar Alguien querido ¿A quién usted va a escoger? Y él dice Voy a escoger a Elmer Y llama a Elmer Y le dice Sabe te he escogido a ti Dice ¿Pero por qué? ¿Cómo que yo? Te voy a entregar el diploma Tu mamá Tu papá Tus hermanos Son mejores que yo Dice No, tú no sabes nada Tú eres alguien Muy importante En mi vida Dice ¿Por qué? Dice Yo tenía muchos problemas En aquel tiempo Que tú me ayudaste A recoger los libros Yo estaba Bajo una depresión Muy fuerte Yo iba directo A mi casa A quitarme la vida En cambio Dios te puso En mi camino Y luego cambió mi mente Pensaba a suicidarme Pero cambió A raíz de que La ayuda que tú me hiciste Cambiaron todo Pensé que se podía vivir Pensé que se podía seguir adelante En otras palabras Tú salvaste mi vida Con ese pequeño gesto Tú salvaste mi vida ¿Cuál es la enseñanza que nos da? Que a veces creemos Que los pequeños gestos No se pueden convertir En cosas grandes A veces pensando Bueno y ¿Pero para qué Le voy a dar 20 dólares A una persona necesitada? ¿O para qué le voy a brindar Ayuda a una persona necesitada? Es algo pequeño Pero allí en lo pequeño Está el detalle Había la salvación De una vida Mi esposa cuando venía Para acá Se entera Fue a enterrar A su padrastro Y cuando viene ahora En la mañana Se entera que su tía De 89 años Fallece también Pero ella fue a ver A su tía Que hacía tiempo La quería ver Llegó allí Y leyó el Salmo 23 Le puso la mano En la cabeza Y oró por ella En su mano La tocó No podía ver Casi No podía hablar Luego de esa oración Ella muere En paz Se sintió una paz Fue como una despedida Fue como alguien Release something Alguien desató algo Para que esa alma Subiera a los cielos A veces queremos Retener las almas aquí Cuando ya es tiempo De partir Aunque amamos Nuestros familiares queridos Porque una de las cosas Que hacemos eso Porque no entendemos Todavía cómo funciona El reino Y eso es lo más importante Que a través de la escritura Y una relación Con el espíritu de Hashem Podemos lograr Superar el conocimiento Y encontrar realmente Quienes somos Por ejemplo Moshe cuando estuvo En el monte Sinaí Para poder subir la Torah Tuvo que entrar A otra dimensión Y para eso Tuvo que preparar Su alma Moshe prácticamente Sufrió en su cuerpo Una transfiguración Para poder recibir La Torah O los códigos De las escrituras Como explicaba Esta mañana O al principio Que no Desarrolló Tanto su alma Que la materia Empezó a sufrir Una transformación Como Yeshua En el monte De la transfiguración Se llama El monte De la transfiguración Porque el se transforma Se transfigura Sigue siendo el mismo Pero su cuerpo Pasa a un estado Debido Al desarrollo De su nechama Su alma En otras palabras El alma Puede dirigir Tu cuerpo O tu cuerpo Puede dirigir Tu alma Entonces Cuando tu alma Dirige tu cuerpo Tu estás comiendo Del et hayim Del árbol de la vida Pero cuando tu cuerpo Dirige el alma Entonces Estás comiendo Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Se confunde El cuerpo Porque hay tantas Personas confundidas En la tierra Hay muchas personas Dicen Estamos confundidos Nos enseñan a amar Al Dios de Israel Pero dicen que no somos Israel Nos enseñan a ser obedientes Al Dios de Israel Pero decimos que las leyes Ya no hay que observarlas Ahora esto si nos confunde ¿Por qué? Porque nos olvidamos Porque nos olvidamos que el Salmo 19 7 dice Tu ley es perfecta Que transforma Que convierte Entonces Que ayuda a que mi alma Empiece a tener una transformación Para bien Y cuando entonces No sigo la ley de Dios Como mi alma Puede ser transformada No entonces No tiene una transformación Y por eso No crecemos Porque la escritura Cuando Enoch Era una persona Que meditaba mucho En la escritura Estudiaba mucho Y por eso Enoch Cuando dice la escritura Y lo llevó Dios Es porque Enoch Estaba más en el espíritu Que en el cuerpo Se transforma su cuerpo Su materia Sufre una metamorfosis Una transformación Para bien en su cuerpo A tal punto Que Enoch Estaba más en el espíritu Que en el cuerpo Miren Le digo algo Cuando usted empiece A estudiar Torah Y empiece a ayunar Si así lo desea Pero estudia Torah Y ayuna Usted verá lo que va a empezar A pasar en su Nechama En su alma Usted va a empezar A recibir gozo Y va a recibir fuerza Usted sabrá Que vendrá de Dios Porque usted va a sentir Algo bonito Dentro de usted Y va a empezar A desarrollar Y estudiar más Y estudiar más Y entonces No te va a interesar Tanto los asuntos Terrenales Como los asuntos Del reino de tu padre Creyendo en esto Primeramente Que nosotros Pertenecemos A un reino No a una No a un país Como tal Sino a un reino Donde hay un reino La gente dice Amén Estoy dormido Amén ¿Cuánto estamos aquí? Yo estoy inspirado Porque la Torah ¿Saben una cosa? Para gloria y testimonio Cuando salí el chaval Pasado de aquí El cuñado mío Mide como 6'2 Fuerte, alto Pero tiene problemas En los shoulders En los hombros Les duele mucho Los tienen que operar Entonces yo salí de aquí Y fui a casa De la familia De mi esposa Mis cuñadas Por esta cosa Que sucedió Fuimos reunirnos allí Cuando yo llego Sin darme cuenta Le pongo la mano En el hombro Así como hacemos Nosotros saludamos A alguien Ponemos la mano Le estaba sentado Y me dice No quita la mano Del hombro Le digo ¿Qué pasa? Dice Estoy recibiendo energía ¿Cómo que energía? Dice Está vibrando todo mi hombro Y siento un calor ahí Entonces yo me di cuenta Le dije Ah, ¿sabes por qué? Porque vengo de enseñar Torah Y cuando tú estás enseñando Torah Empieza a bajar Una energía positiva Sobre tu vida La gente le llama unción La gente le pueden llamar De muchas maneras Pero hay una energía positiva Que está fluyendo dentro Nuestros sabios dicen Y la escritura nos enseña Que cuando tú enseñas Torah Es como si tú te hubieras parado Frente al monte Sinaí Los cielos están abiertos Sobre tu cabeza Y cualquier cosa puede suceder Se puede sanar un enfermo Se puede liberar una persona Puede recibir dones del cielo Porque los cielos Los chamayes están abiertos ¿Usted sabe por qué yo toqué chofar? ¿Usted sabe por qué yo toqué chofar? Porque cuando yo sueno chofar Hay tres cosas Hay fuego Hay agua Hay calor Eso contrarresta Contrarresta Los juicios que pueden descender No, yo me voy a meter aquí En otro problema Aquí ahora Para eso tenemos que estudiar Las diez sefirot Para saber por dónde Descienden los malos decretos Sobre la tierra Y ahora Yo me doy cuenta Porque hace muchos años Se decía que en Puerto Rico Venía un terremoto Todos los profetas Profetizaban que en Puerto Rico Venía un terremoto Y yo una vez En ese momento Me llevaron a Puerto Rico Me subí arriba Una torre Soné el chofar Varias veces Y no sabía por qué Otra vez En el año 2003 Dios me dice Dile a tú y tu hermano Tomen un chofar Y váyanse para Miami Beach A el domingo A las siete de la mañana Suenan los chofares Y yo tampoco sabía por qué Y después Regresando a esta enseñanza No quiero entrar En la enseñanza del chofar ahora Pero el chofar Puede contrarrestar Los malos eventos De hecho El chofar Tiene una gran importancia Que dice que cuando suena el chofar Satanás será puesto en prisión En otras palabras Cuando usted suena el chofar Los espíritus inmundos Se asustan Se confunden Porque no saben Si llegó la hora Que lo van a apresar O no saben Entonces se asustan Se equivocan Usted sabe Cuando se mete en la cultura hebrea Como usted empieza a aprender Se están riendo todos ustedes Dice como está A lo mejor se compran Hasta un chofar ustedes Usted sabe Que cuando usted es un justo Usted puede convertirse En una persona Que puede anular Decretos malignos Ok Yo para eso Tendría que haber otra enseñanza Que se llama Lo que se llama El Bidim Celestial Que son las cortes de justicia Que se llaman el cielo Que de ahí salen los decretos Más vale que trabaje Con el cielo rápido Porque si en la corte de justicia Te dicen Este año usted va a ganar 50 mil dólares Usted puede trabajar Todas las horas que usted quiera Que usted no llegue A más de 50 mil dólares Al año Y si dicen Usted va a ganar 80 mil Por muy pocas horas que haga Sube y llegue a los 80 mil Por eso en Yom Kippur Tenemos que orar Y estar pendientes Regresamos A lo que se llama La Parashat Shemini Estoy abriendo Varios departamentos Le enseño algo Y dice un pastor amigo mío Lo que no me gusta Es que cuando tú empiezas A enseñar Paras ahí Sigue otro Y yo le digo Es que hay tanto Para aprender ¿Verdad que sí? Paru HaShem Vamos a llegar A la Parashat Shemini Que esconde Tantas cosas Bellas y hermosas Y queremos Que su alma Su Nechamá Sea administrada ¿Verdad? Dice el verso 6 De Levíticos 9 Y Moshe dijo Esto es lo que HaShem Ha mandado que hagáis Para que la gloria De HaShem Se aparezca a vosotros Es decir Para que la gloria De Adonai Del Eterno Se aparezca En el Oelmoet En el Tabernáculo En tu casa Tiene que haber Un sacrificio De obediencia Cuando nosotros Escuchamos la voz De Adonai Y guardamos Sus mandamientos Sus palabras La gloria De HaShem Se aparece ¿Usted está aquí Conmigo? ¿A cuánto La gloria De HaShem Se le ha aparecido En la madrugada Cuando está durmiendo? Mira A mí me ha acogido Y yo ahí empiezo Me pongo como un David Hasta ser Salmos Yo Cuando la gloria Del Eterno Toca a tu alma Dos, tres, cuatro De la mañana Usted se convierte En un David Cantando Salmos O haciendo Salmos Y empieza A mirar por la ventana Y mirar el cielo Y empezar a hablar Y decir cosas bonitas O Empieza a meditar En las cosas Del reino De los cielos Pero le digo esto Y vale la pena Que lo entienda hoy Si usted se convierte En un sadique En un justo A través de usted Pueden venir Muchos cambios Alrededor de usted En su familia En sus amigos En su empresa En sus negocios Yo fui a pintar Un deck Soy pintor Bueno la gente Ya me conoce Por televisión Que pinto Soy como Yeshua Carpintero Pintor Me gusta Yo siempre digo Yeshua Enséñame aquí Que no sé esto La carpintería Pero después Que pinté un deck Y pinté una terraza Vienen las personas Y me dicen Empezamos a hablar Y me dicen Mi esposo Es una persona Apasionada Por las cosas De Israel Y yo todo sucio Con una gorra Así vira al revés La gente No sabe Lo menos La gente sabe Que están hablando Que un pastor Y yo le digo Que bueno Bendito sea El eterno El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Yaacov Hay personas En todas partes Que se está despertando Apasionado Por conocer Entender Y saber Quienes son La profecía Dice que el hijo Pródigo Va a retornar El padre Está esperando Que el pueblo Se levante Se están levantando Personas de todas Las naciones Tienen a esperar Y a entender Lo que va a suceder En estos próximos días Hay gente Que dicen Yo quiero Conocer la verdad Si usted no te interesa Por conocer la verdad Está un problema Usted tiene que conocer La verdad Y más Que todo esto Conocer Quien es usted Bendito sea El Kadosh Barujun Que Dios Ha escogido Al pueblo Israel Siendo el pueblo Más insignificante De la tierra No ha escogido Para hacernos rey Y sacerdote De ser un pueblo Esclavo Dios no ha escogido Para llevarnos Al monte Sinaí Es que Dios No tiene límite En tu vida Dios no tiene límite Para enseñar A aprender Escuchen No estoy hablando De un Dios De yeso Ni de palo Ni de metal Estamos hablando Del creador De los cielos Y la tierra Un Dios Que te escucha Aun cuando Tú duermes Un Dios Que sin tú hablar Ya conoce Antes que esté En tu boca La palabra Ya el conoce Bendito sea Ese eterno Dios Todopoderoso Que creó Las galaxias Que creó Los planetas Que creó El sol Existen Once lunas Y nosotros Conocemos una Nada más Nuestro Dios Es grande Él es bueno Y maravilloso Y es grande Aleluya Entonces nosotros Tenemos que enseñarle A nuestro Padre Padre enséñanos Aleluya Bendito sea el eterno Las maravillas De tu Torah Ahora Que son los pasos A seguir Para experimentar La gloria de Dios O lo que se llama La cabot de Hashem La gloria de Hashem Primero Hashem dice En Levítico 9.6 Y esto es lo que Hashem ha mandado Es decir Eso corresponde Al estudio De la Torah Dos Dice Que hagáis Corresponde A la obediencia Del mandamiento Entonces De este resultado De estudiar La Torah Y obedecer La Torah Vendrá El tercer punto Que será Que aparecerá La gloria De Hashem Bendito sea El eterno En el verso 7 dice Estamos estudiando La palabra Amén Entonces Moshe dijo Aarón Acércate al altar Y presenta Tu ofrenda Por el pecado Y tu ofrenda De ascensión Es decir Hay dos tipos De ofrenda La primera Ofrenda ¿Por cuál es? De pecado Pero la segunda ¿De cuál es? Es decir La segunda Ofrenda Es ascensión Cuando usted Se acerca Con una ofrenda Al Kadosh Baruj Hu Ya lo hablamos Que se llama Caref Que se llama Acercarse a Dios El motivo De la ofrenda Es que tú te acerques A Dios Luego Tu alma Se eleva Tu alma Se eleva Porque cuando tú Traes un sacrificio Y una ofrenda Al Kadosh Baruj Hu Tu alma Se regocija Con el creador De esta alma Y con el creador De este cuerpo Yo quiero hablarle Un poquito Más profundo Pero Vamos a ver Si lo logramos Dice Para que hagas Expiación Por ti mismo Y por el pueblo Luego presenta La ofrenda Por el pecado Para que puedas Hacer expiación Por ellos Como Hashem Lo ha ordenado Entonces Por segunda vez Hashem Moshe Le pregunta Le dice a Arón Que se acerca A presentar la ofrenda ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué Arón Tenía miedo A acercarse A presentar la ofrenda En ese momento? ¿Sabe? El pueblo israelí Es un pueblo Que tiene temor A Hashem Pero es bueno Ese temor De hecho Yo le traigo Una proposición Hoy Le traigo Un negocio Hoy a la mesa ¿Qué tal Si cambiamos Todos los miedos Y los temores Que tenemos Por ahí Por el temor A Hashem? Señor Mira aquí Te entrego Todos los miedos Que tengo Le tengo miedo A todos Miedo Ir aquí Miedo Ir allá Miedo Por temerte A ti Tener temor Respeto Amor Reverencia A ti Tú te encargas De los demás Habla con su padre Él te está Escuchando No tengas pena Es tu oportunidad Hablar con él Muchas personas No quieren enseñarle A usted Esta veracidad Esta verdad De que usted Ahora mismo Puede empezar A hablar Con el Kadosh Baruj Hu Y que el Kadosh Baruj Hu Hay personas Que se acercan A jefe Y le dicen ¿Me puedes dar Un adelanto? ¿Me puedes subir El salario? Yo iría Con el jefe Que es Hashem Y entonces Hablaría con él Directamente Le digo Hashem Toca a este hombre Y dile que me suba El salario Toca a este hombre Y dígale ¿Usted está aquí conmigo? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Kadosh Baruj Hu Es bueno Y para siempre Su misericordia Aarón tenía Cierta vergüenza Por haber participado En la adoración Al becerro de oro Tenía vergüenza Pero yo conozco Al único Dios Que perdona Tus pecados Y que sana Todas tus dolencias Aarón tenía Vergüenza De presentarse A presentar La ofrenda Al Kadosh Baruj Hu Porque repito No se la estás presentando A un presidente De un país Es que nosotros Los seres humanos Tenemos que entender Primeramente Quien es Dios Que él es un rey Y que es un padre Que él es real Y que está con nosotros Que él tiene Todo programado Bendito sea su nombre A veces nos desesperamos Señor Parecemos aquí En la barca Vamos a morir En la barca Nos desesperamos Hay situaciones En nuestras vidas Que nos desesperan Y empezamos A hacer nosotros Lo que nos viene A la mente Que es coger una cubeta Y echar el agua Afuera ¿Cómo tú vas a echar Dice? No Hay que reprender Los vientos El pueblo Israel llega a Mara El agua está amarga No es la murmuración El medio Para que el agua Se convierta De amarga a dulce Si no es a través De la oración Luego cuando el pueblo Oró Hachén les reveló Que a través de un árbol El agua se iba a poder tomar Y sanaron las aguas Entonces la vía A través de Hachén Es mucho más rápida Y mejor Que nuestras propias vías Entonces La idea En la teología cristiana De que Dios No tenía gracia Antes O que Dios No perdonaba antes Es un error O probablemente Porque no han leído Las escrituras Porque Dios Si perdona Porque Dios Es un Dios perdonador Porque Dios Si tiene Geset Misericordia Porque Dios Ha tenido misericordia Su naturaleza Es misericordia Es amor Entonces no podemos decir Que a partir de un tiempo X Dios empezó a tener Gracia y misericordia Dios tuvo misericordia Perdonó a Aarón El pecado del becerro de oro Y le permitió Ser la máxima Figura representativa Del sacerdocio levítico Que es llegar a ser Un cohen agadol El máximo representante En la tierra Era un cohen agadol Excepto Moshe Mientras vivía Yeshua es llamado El cohen agadol nuestro Bendito sea el eterno Todopoderoso Entonces En la vida de Aarón Reflexionando Hubo un arrepentimiento Y 1 de Juan 1.9 Dice que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Hay muchas personas Mucha gente Que tienen miedo A acercarse a Dios Que tienen miedo Orar Y es que Cuando conocemos Que Dios es amor Nos podemos acercar En Él A Él por medio Como dijo Como dijo Jeremías Capítulo 31 Verso 34 Perdonaré su maldad Y no recordaré Más su pecado O como dice en el Salmo 25 5.7 No te acuerdas de los pecados De mi juventud Ni de mis transgresiones Acuérdate de mí Conforme a tu misericordia Por tu bondad Oh Hashem Nuestro Dios Nuestro Dios es un Dios Compasivo Es un Dios de amor Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Ahora Siguiendo A la sección De Levíticos 9 Verso 22 Dice ahí Entonces Aarón Alzó sus manos Hacia el pueblo Y lo bendijo Y después de ofrecer La ofrenda Por el pecado La ofrenda De ascensión Y la ofrenda De paz Descendió Bendito sea El Kadosh Baruj Hu Estamos leyendo El verso 22 Y elevó a Aarón Sus manos Hacia el pueblo Los bendijo Y descendió Luego De haber hecho La ofrenda Por pecado La ofrenda De elevación Y la ofrenda De paz Y vinieron Moshe Y Aarón A la tienda A reunión Y salieron Y bendijeron Al pueblo Y se manifestó Entonces La gloria De Hashem Ante todo el pueblo ¿Qué aprendemos De aquí? ¿Qué aprendemos De aquí? La unidad ¿Me explico? Moshe Se unió Con Aarón Y descendió La gloria Del Señor ¿Cuántas personas Saben lo que estoy Hablando Que es la gloria De Dios? Oramos Señor Padre Eterno Porque queremos Sentir En tu gran Misericordia Tu gloria Solamente Por tu misericordia Padre Que tú Toques Las almas Que están heridas Las almas Padre Que están Avergonzadas Y que creen Que no tienen Perdón Pero sabemos Que tú eres Un Dios Perdonador Que no te Complacen En la maldad Sino Señor En el perdón Que tú quieres Señor Que El hombre Pecador Se arrepienta Porque para eso Apareció tu hijo Para reconciliarnos Señor Contigo Dios Que caiga Un bálsamo De alegría De paz Y de gozo En cada persona Que está mirando Y que está aquí En este lugar Bendito sea el Eterno Arón bendijo Al pueblo Y levantó Las manos La bendición Arónica Levantó Las manos Y bendijo Al pueblo Y dijo Hashem Te bendiga Hashem Te guarde Hashem Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Hashem Alce Sobre ti Su rostro Y te de Paz Bendito sea El Todopoderoso Y Moshe Y Arón Entraron A la tienda Reunió Y cuando salieron Bendijeron Al pueblo Y la gloria De Hashem Apareció A todo el pueblo Hashem Había permitido Mostrar su gloria En ese día Pero a pesar De que Arón Había Cumplido Todo Lo que le tocaba Hacer Y después Luego de Bendecir Al pueblo No vino La gloria De Hashem En ese momento Él pudo Haber dudado Del perdón De Hashem Y si realmente Había cumplido Con lo establecido En cuanto a Cada sacrificio También había Podido Dudar Realmente Si valía Para él El puesto De ser El Cohen El gran sacerdote Sobre todo La nación de Israel Entonces ¿Por qué La gloria No se mostró Cuando Arón Había hecho todo Sino sólo Cuando Moshe y Arón Juntos Bendicieron al pueblo Entonces Hay dos razones Que nos enseñan Los sabios Que sucedió Uno Entraron En el tabernáculo Para que Moshe Le enseñara Cómo quemar El incienso Dos Entraron En el tabernáculo Para suplicar Juntos Que Hashem Enviara Su chequiná Y su gloria Que hermoso es Cuando nos unimos Para traer Esto Este bien Sobre el pueblo Bendito sea El Kadosh Barujú Luego que estos Dos grandes hombres Le pidieron Al Kadosh Barujú Que le enseñara Cómo quemar El incienso Y que Los dos oraron Porque la gloria La chequiná Descendiera La gloria De Hashem Se apareció Vino Aleluya Cuando hay un acuerdo Por eso es muy importante Que hay un acuerdo En todos los lugares Un acuerdo En el matrimonio Un acuerdo En la congregación Un acuerdo En todo Y no división La división No atrae La gloria Pero cuando un matrimonio Está fortalecido En la unidad O cuando en un ministerio Los líderes Están fortalecidos Y están en un acuerdo Como en Hechos Capítulo 2 Que dice Estaban los 120 En el aposento Unidos Orando Unánimes Y que sucedió La gloria De Hashem Apareció Y los llenó A todos Entonces Una casa Dividida No puede Prevalecer En cambio Aquí Muestran ellos Estos grandes Hombres de fe Aarón y Moshe Cómo en unidad Oraron Y el Kadosh Barujú De ahí que Yeshua Dice Cuando hayan Dos o tres En mi nombre Que oren Que le piden al Padre Cualquier cosa En mi nombre Os dará Claro Está hablando De los shoftim De los jueces También cuando se unían Para tomar una decisión En el Beidin En Israel Aleluya Por eso El gran Salmo Inematov Mirá cuán bueno Un cántico De ascenso Gradual de David Mirá cuán bueno Y cuán agradable Es que los hermanos Habiten juntos En armonía Es como el óleo Precioso Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba De Aarón Que desciende Hasta el borde De su vestidura Es como el rocío Del germón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Mandó Hachén La bendición La vida Para siempre Qué lindo Cuando hay unidad Qué lindo Cuando una persona Está débil La otra Hora por ti Moshe sintió Que Aarón Le faltaba algo Y le dio ese impulso Uniéndose a su hermano Aarón Se hacía Pregunta ¿En qué fallé? Porque la presencia De aparecerse ¿En qué he fallado? ¿Será que Hachén No aceptó mi sacrificio Por mí Por el pueblo? ¿Será que no he hecho Las cosas correctas? Pero Moshe Se unió a él Bendito sea El Kadosh Baruj Hu Moshe siendo Un gran maestro Conociendo muy bien A Dios Se unió Aleluya Bendito sea El Eterno Aleluya Grande es El Eterno En el En el 924 No veo bien La hora ¿Qué hora es? 5 y 20 ¿Ah? 5 y 20 5 y 20 5 y media Y salió fuego De la presencia De Hachén Que consumió La ofrenda Ascensión Y los pedazos De grasa Sobre el altar Al verlo Todo el pueblo Aclamaron Y cayeron Sobre su rostro Es decir La gloria De Hachén Se apareció Con fuego Consumidor Él mostró Con eso Que estaba Muy contento Con el sacrificio De Aarón Por eso Aprendemos Que el corazón De Aarón Estaba entregado Totalmente A Hachén Porque él No recibe Los sacrificios De los impíos Como dice Proverbios 15 8 El sacrificio De los impíos Es abominación A Hachén Mas la oración De los rectos Es su deleite O como dice El proverbio 21 27 El sacrificio De los impíos Es abominación Cuanto más Trayéndolo Con mala intención Sin embargo También podemos ver Una parte De la escritura Cuando Elías Hanabí Elías Elías El profeta Hizo un altar Que estaba prohibido Levantar un altar Fuera del templo Pero en el tiempo De aquella Hexabel Y los profetas De Baal Dios levantó Elías Un profeta Tishbita De la tribu De Benjamín Para corregir A los profetas De Israel Que seguían Tras los pasos De los profetas De Baal Y Ashera Elías Convocó A todos los profetas A todo el pueblo Al rey Acaf A todos los representantes En el monte Carmelo Y les pidió A ellos Que hicieran un altar Y Elías Hizo un altar Conforme a lo establecido Luego Elías Le pidió a ellos Que si Quién era Iba a ser el Dios De quién Porque ellos Estaban entre dos Pensamientos Así como Muchos hermanos nuestros Que a veces están allá A veces están aquí Pero Hashem Quiere que nos entreguemos Del todo a él Ellos empezaron A cortarse Estaban desesperados Esos profetas Eran profetas de Israel Sirviéndolos a otros Dioses Elías estaba durmiendo Mientras ellos Hacían sus cosas Y a veces se reía También Llegó el momento De Elías Y su sacrificio Repito No estaba permitido Hacer un altar De sacrificio Fuera del templo Elías Elías era el padre De los profetas El padre De los profetas De aquella generación Tenía La veracidad La autoridad Y el reclamo Por parte de Dios A corregir Los profetas De aquella generación Y se juntaron Cientos y cientos De profetas En aquel altar Dos mil Y más de dos mil Personas Se acercaron A los falsos profetas Estamos con ustedes En cambio Un solo profeta Dijo Anillos de A Yo sé A quien yo le sirvo Hoy la gente Tienden a seguir Las grandes multitudes Creyendo porque Son grandes multitudes Estábamos bien Pero Elías Estaba allí Con sus discípulos Y le dijo A sus discípulos Que tomaran Doce piedras Conforme a las doce Tribus de Israel Que tomaran leña Que cargaran agua Que abrieran zanja Y traeran Tres grandes Pilares de aguas Y lo derramaran allí Que traeran El sacrificio Y ante del sacrificio Elías Hanabi Eliyahu Hanabi Elías Oró Y dijo Señor Que sepa Todo el pueblo Que esto lo hago Por mandato tuyo Es decir Sabemos que entonces Hashem lo había mandado Y luego un fuego Cayó sobre el altar Del profeta Hanabi Elías Y empezó A consumir La ofrenda Y el agua Y todas las cosas Y los profetas De Asher y de Baal Dijeron Adonai Astarot Una diosa griega Y miles y millones De personas Convocaron al pueblo A esta festividad Pero por algo Está escrito De los profetas Yo enviaré En aquel día Ante que venga El Mashiach El Mela Jamelajin El Rey De Reyes Enviaré El Espíritu De Elías Sobre la tierra Porque Él hará Que se vuelvan Los corazones De los padres Los hijos De los hijos De los padres Y Él vendrá Anunciando La venida Del Mashiach El Espíritu De Elías Se caracteriza Por enderezar Las sendas Se caracteriza Por enseñar El liderazgo Por corregirlo Y hoy El pueblo cristiano Siendo aún parte Del pueblo de Dios Necesita Que se corrija Sus malas enseñanzas Para que así Podrá venir el Mashiach A veces pedimos Que venga el Mashiach Pero en Hechos 3.21 Está escrito Que Él no vendrá Hasta que todo Se cumpla Es decir En Hechos 3.21 Dice El cielo está Está Aguantando Reteniendo al Mashiach Hasta la restauración De todas las cosas Que hablaron Por boca De sus santos profetas A veces nos preguntamos Por qué el Mesías No viene Y muchas personas Dicen Que venga el Mesías Que venga el Mesías Pero el Mesías Sabe Y todas las personas Saben Las personas del reino Real De la luz De Dios Que para que venga El Mashiach Tiene que haber Una restauración Y nosotros Tenemos que entrar En esta restauración A ayudar Que esta restauración Llegue pronto Y así entonces El cielo envía El Mashiach No podemos pensar Simplemente Por clamar Va a venir el Mashiach Hechos 3.21 Dice claramente Que el cielo Está reteniendo Al Mashiach Que quiere venir Al Mashiach Pero tiene que haber Una restauración Primero Entonces cuando Ayudamos A esta restauración De las raíces Hebreas Cuando ayudamos A la restauración Del pueblo En algo más En Mateo Capítulo 10 Verso 6 Dice Porque no he sido Enviado Si no a la ovea Perdí a la casa Israel Mateo 15.24 También vuelve a decir Lo mismo Porque no he sido Enviado a la ovea La casa perdida La casa Israel Es decir Todo el pueblo judío Sabía que cuando El Mashiach Vendría Sobre la tierra Iba a restaurar El reino de Israel De hecho En Hechos Capítulo 1 Verso 6 Cuando Yeshua Resucita Y está Por 40 días En una conferencia Privada Con sus discípulos Uno de ellos Le pregunta Maestro Señor ¿Restaurarás El reino de Israel En este tiempo? ¿Por qué le hacen Esa pregunta Al Mashiach? Porque él Es el encargado De restaurar Las doce Tribos de Israel Soy yo Y pregunto ¿Quién tiene Temor del cielo? Y si tenemos Temor del cielo Tenemos que Trabajar en la obra De restauración No de haber Cuál es la congregación Que más gente tiene No de haber Cuál es la congregación Que más unción tiene Sino trabajar Para que haya Una restauración Y así El Padre Celestial Envía al Mashiach Al Rey Para que entremos En el reino Por ejemplo Me viene algo A la mente La profecía De que el pueblo Israel iba a estar Como extranjeros Y esclavos Sería 400 años Pero duró 430 Quiere decir Que hubo una extensión De los años Porque parece Que el pueblo No se estaba poniendo De acuerdo Para Proclamar Y que entonces El Padre Enviara A Moshe Que era un mesías Era un ungido A liberar al pueblo Entonces 30 años más Tuvieron Egipto A veces Se extienden Entonces los días Porque no estamos Entrando a la restauración Necesitamos Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Que los pastores Los ministros Encargan Las congregaciones A quien Hashem Le está pagando Para que vivan Del ministerio Presten mucha atención En esto Porque un día Todos los pastores Van a ser llamados Y van a ser llamados Todos Delante de la presencia De Kadosh Baruj Hu Van a ser llamados Como personas Y como ministros Porque Dios Le está dando Una cuota extra A los pastores Extra Lo está manteniendo Y ellos lo saben Todos los ministros Están comiendo De la mano de Dios Para que le enseñen La verdad Al pueblo Y cuando el ministro Que está ahí Encargado De velar Por las ovejas En sanidad Liberación En conocimiento Inteligencia No está llevando O no está participando Junto con el cielo Y lo más bien Lo que está Es alejándose Entonces ellos Están siendo Un obstáculo Para la restauración De todas las cosas finales Y no simplemente Los pastores Sino las ovejas De esos pastores Están siendo Cómplices De este resultado Hoy Hacemos un llamado A no seguir Más la confusión Sino Que realmente Hay un solo pueblo Y se llama Israel Así como Moisés y Aarón Se unieron Así como El pueblo Israel Se unía En la batalla Así como El pueblo Israel Salió a conquistar Con todos los defectos Y errores Que teníamos Pero salimos A conquistar Sin miedo Pasamos el mar Siempre creyendo Y confiando En el Eterno Y como Un buen Moshe Rabeno Que cuando El Eterno Le dijo No vas a poder Conquistar la tierra No vas a poder Entrar en ella Tú Pero Moshe Dijo Si hoy Yo no puedo Entrar Kadosh Baruj Hu El santo bendito Ordena a otro líder Que lo pueda hacer Igual o mejor Que yo Es decir El liderazgo Del pueblo Israel No tiene competencia El liderazgo Del pueblo Israel Lo que busca Que el pueblo Tenga el propósito Si no soy yo Nadie entonces Podrá hacer nada En la congregación Sin la autorización Mía Y si yo no entro Nadie entra No Esa no es la mentalidad Del liderazgo Del pueblo Israel Moshe dijo Si será Josué Entonces Vamos a ungir A Josué Para que Josué Entre con el pueblo A la tierra prometida Pero alguien Lo va a hacer Y alguien va a introducir Al pueblo A la tierra prometida El anhelo Del machía Es finalmente Reunir A toda la casa De Israel Eso se llama La restauración Del tabernáculo Caído de David Yo quiero que Las hermanos Que están aquí Hagan preguntas Acerca del tema Que estamos hablando Hoy Si tienen preguntas Para hacer Acerca del tema Le damos participación A las personas Para que hagan preguntas En cuanto a lo que hemos enseñado Aquí tenemos una pregunta Yo soy cristiano Mi pregunta es Es la primera vez que vengo A una iglesia Es especial Mi pregunta es Cuando venga La construcción Del nuevo templo En Israel ¿Usted va a participar De los sacrificios? ¿Usted va a ir a sacrificios? Ok Usted está haciendo Una pregunta Y dice Que cuando restauran El templo En Jerusalén Si ahí Ahí se van a hacer Sacrificios Usted está haciendo Yo estoy repitiendo Lo que usted me dice Para que la gente Que está en la televisión Pueda escuchar Usted me está haciendo A mí Que si yo voy a hacer Ok Lo primero que tenemos Que entender En cuanto a los templos De restauración Es esto El templo De Jerusalén Se ve de esta manera Va a haber En sí Una restauración Del templo En esta edad Ok Pero del templo Del cual Yo estoy hablando El templo Que se va a restaurar En el reino milenial Es decir Cuando el Mesías Venga Primero tenemos Que entender esto En cuanto a los sacrificios Del templo Nosotros hemos enseñado Como bien tú dices Eres cristiano Y vienes por primera vez A una congregación Esto quiere decir Que obviamente No has podido Tener estudios Acerca de Cómo son los sacrificios Hace dos semanas Atrás enseñamos De los seis tipos De sacrificios De esos seis Dos eran Uno por el pecado Uno por la culpa Y los demás Cuatro sacrificios Eran por Agradecimiento Alabanza Y no solamente Sacrificios de animales Sino también De vegetales De cereales Y también de aves Es decir Los tres tipos De sacrificios Que se llaman El templo Eso es muy importante En tenerlo Ok Así que El sacrificio Que trajo Yeshúa Fue un sacrificio Por el pecado Y por la culpa Porque está El sacrificio De ofrenda De paz Ok El sacrificio Agradecimiento Es aquí el 44 Capítulo 44 El 48 Habla de la restauración Del futuro En el reino milenial Cuando venga el Mesías No estamos hablando Del templo Que tratará De estar restaurado Para el tiempo Donde el anti-Machía O el anticristo Llegue Eso es lo que usted Está hablando Ahora déjeme decirle Esto ya sucedió ya Porque el problema Es que la gente No están conociendo La historia En el año 70 Después de Yeshúa Yeshúa Nace en el año 3 Antes del Machía Y muere en el año 30 Después de Cristo Para que usted me entienda Voy a hablar de tu vocabulario Yeshúa nace en el 3 Antes de Cristo Y muere en el 30 Después de Cristo Con 33 años y medio Luego 40 años más tarde Viene la destrucción Del templo Que él la vio Y lo habló Lo profetizó De lo que venía a hablar Que venía el general Tito A cargo de Antioquio Epífanes Y destruirían el templo Ellos profanaron el templo Ellos sacrificaron Un cerdo en el templo Es decir Todas las profecías De Mateo 24 Que dijo En cuanto a este siglo Que pasará Cuando se le acercaron Todo eso se cumplió No es decir Que vamos a decir Que las profecías Del Mesías Son falsas No Hay un cumplimiento Original La pregunta que cabe Es si se va a repetir De nuevo Porque se repitió O sucedió Lo mismo que en el año 70 Sucedió en el año 163 Antes del Machía Cuando se llama Hanukkah Que se llama también Cuando entraron los griegos Sirios Y destruyeron el templo Y también hicieron Otro sacrificio Es decir La historia se repite No es primera vez Ahora El apóstol Pablo Hizo sacrificios Después de Yeshua Haber muerto y ascendido Si usted le ha hecho 21 El apóstol Pablo Llevó 4 votos Y fue al templo Hizo sacrificios En el año 67 Es decir 37 años Después de la ascensión Del Mesías Pablo está haciendo sacrificios El gran autor Del cristianismo Es decir El gran hombre Que Dios usa Para llegar al cristianismo A los gentiles Y alcanzar Personas Y enseñarles La pregunta Es por qué Rab Shaul Hizo sacrificios El templo estaba en pie El templo estaba funcionando Es decir El templo Era El templo Era una gran bendición Para el pueblo de Israel Y el templo No lo hizo los humanos Dios Dio mandamiento De hacerlo Y la gloria de Dios Residía en ese templo La gente se sanaba Ahí se quemaba El pecado del pueblo Venido el Mesías Ahora Que es el cordero Que quita el pecado del mundo Entonces Ahora Por medio De la muerte Del Mesías Los gentiles Pueden comenzar A ser convertidos Y comienzan a ser Parte de la familia Del judaísmo Según Isaías 14 Según Isaías 14 1 Según Efesios 2 Capítulos 2 Y 19 También Y podemos dar Más versos Ahora Esto tiene que estar Bien claro Quienes gozaban De los sacrificios Israel Eso está en Romanos 9 Versos 4 y 5 Era una gran bendición Era una gran bendición En Jerusalén Y por eso Mucha gente Subían A Jerusalén A las fiestas De todos los países De la tierra Subían allí A presentar ofrendas Y no solamente Ofrendas por el pecado Sino ofrendas De agradecimiento Traían muchas ofrendas Eso quiere decir Es una ofrenda De De gratitud A Dios Así que en el templo Había muchos tipos De sacrificios Pero no siempre Eran por el pecado Sino eran ofrendas Por De hecho Cuando la vio De Zarekta Que tenía harina y azete Y Elías la visitó Esa ofrenda Era para el templo Pero como el templo No estaba funcionando Conforme a la voluntad De Caucho Barujú El Eterno Envía a Elías Como el representante De él A la casa De la vio De Zarekta Para que la harina Y el aceite Se lo dé a él Representando El sacerdocio Del templo Y así A la vio De Zarekta Nunca le faltó Mala comida Y ella pudo Sobrevivir Ese tiempo Eso quiere decir Que el templo De Yerushalán Hace una gran bendición Ahí me va a hacer Una pregunta O se recontestó Entonces Los gentiles Entonces Los gentiles Amén Ok A mi me está haciendo Una pregunta Aquí un hermano Que dice Que si hemos sido Engendrados En el Siendo parte Del pueblo judío Como vemos eso En relación Con los sacrificios Esa es la pregunta Tuya Bueno Primeramente Como hemos dicho Hemos dado muchos Seminarios Y conferencias Aquí Y siempre hemos dicho Que existían Tres tipos de creyentes Para los tiempos Del Mesías Es decir La gran maquinaria Que sale desde Israel A predicar A los gentiles Que no tenían conocimiento De que es un tabernáculo Que es un templo Que es adoración Que son No tienen idea De nada de eso Ok Nadie los había enseñado Porque hasta Yitro Que era un gran sacerdote De los templos paganos Se tuvo que acercar a Moshe Para aprender un poco Y se convirtió A las raíces Del judaísmo De donde El Eterno Está dando Es el conducto Por el cual El Eterno Está trayendo La sabiduría El conocimiento Y permitiendo Que la gente Se acerque A través del pueblo Israel Para recibir Esta bendición Promesa De Génesis 12-3 Que dice En ti Abraham Y en tu descendencia Serían benditas Las familias De la tierra Entonces Para contestar La pregunta De aquí De nuestro hermano Que es Si somos injertados Romano 11-17 Dice que somos Injertados Y que algunas ramas Que no creyeron Fueron desgajadas Es decir No todas las ramas Es decir Dentro del pueblo Israel Hubieron millones Que creyeron Y otros Que no creyeron Y entonces Pablo hace Algo metafórico Aquí una comparación De que Si aquellas ramas Que no creyeron Fueron desgajadas Y nosotros Por fe O los gentiles Por fe Fueron injertados Dice No te ensoberdez Ensoberdez Vezca Ensoberdezca Porque Tú también Puedes ser quitado En caso De que tú No creas O que tú No permanezcas Obediente Pero dice Pero Dios Es poderoso Para esas ramas Que quitó Volverla a injertar Es decir Dios está trabajando En la restauración Del pueblo Israel Ahora Los gentiles Se están acercando A este gran premio A este gran regalo A través del sacrificio De Yeshua Los gentiles No tenían Acceso A entrar al templo ¿Por qué? Porque ellos No habían hecho La conversión Para tú acercarte Al templo de Jerusalén Tú tienes que tener Una conversión Y eso es obvio Tú no puedes estar En el templo Allá de No quiero decir Nombres de Dios Ahora mismo Y venir al templo De Jerusalén Tú tienes que hacer Una conversión Despojarte de los ídolos Despojarte de toda Esa cultura pagana Hacer un Una inmersión En agua Limpiarte Y acercarte Porque Dios es santo Y nadie se puede acercar Al templo de Dios Con ese tipo De impureza Entonces uno tiene Que estar puro Para acercarse Al templo de Dios Entonces ahora A través de Yeshua Lo que está haciendo Una purificación En nuestras vidas Todos los gentiles Estamos siendo purificados A través del sacrificio Y para eso En la Torah Hay 613 mandamientos En el Nuevo Testamento En 1050 Tenemos el doble De mandamiento En el Nuevo Testamento Que en el primero Mas Moisés dijo Que aquella persona Que cometiera adulterio Será reo de juicio Pero yo digo Que el hombre Que mira a una mujer Y la codicia en su corazón Ya es reo de juicio Entonces la cosa Se pone buena Entonces surge otra pregunta Y dice él Que si nosotros Debemos hacer o no hacer Lo que cumple El judío original Ok Es muy bueno Destacar esta pregunta ¿Debemos convertirnos A ser judíos? Eso es un punto En usted Si usted quiere seguir En su posición En su estatus Como está O usted quiere convertirse En el judaísmo La intención De nuestro ministerio Y del movimiento Nexarita El movimiento de todos No es que usted Se convierta en el judaísmo Sino que usted Siga los reglamentos Obviamente Si usted no se convierte Usted no está obligado A guardar todos los reglamentos Prescritos por la Torah de Moisés Entonces Usted pasa a salvación Que es el punto Más interesante del cristianismo A través de los méritos Y el sacrificio del Mesías Pero si usted quiere vivir Como un judío vive Guardando el Shabbat Observando todas las cosas Tiene que ser una conversión Entonces Exacto Porque el Eterno dice Y le habla en el profeta Isaías 58 Que él dice Que todas las personas Que vengan de cualquier parte De la tierra Que abracen sus pactos El Shabbat Le pondrá nombre mejor Que el de hijos e hijas Entonces Hachén desea Que todo el mundo Guarden el Shabbat Y que todo el mundo Observe la fiesta Que todo el mundo Sepa Que observe Pesas Para que sepan Que él hizo con el pueblo Israel en Egipto Es decir Que ese reino milenial Se va a establecer La conciencia universal De Dios Que es lo que Dios quiere Que todo el mundo Lo conozca Esa es la petición De Yeshua En Juan 17 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al Kadosh Barujuh Y a tu hijo Quinto enviado Esa es la vida eterna Es decir El conocimiento Llegar al conocimiento Del padre y del hijo Si van a hacer alguna pregunta Háganlo aquí en televisión Para que las personas Que están allí Baruj Hashem No sé si han quedado Respondidas las preguntas O alguien más Quiere hacer alguna pregunta Si no pues bueno Si no hay más preguntas Vamos a agradecer entonces El Eterno por este tiempo Que nos ha dado Recuerde como dice nuestro sabio Usted es ignorante Hasta que pregunte Después que usted pregunte Y le responda la pregunta Usted deja de ser ignorante Es decir Déjeme hablarle más suave Una persona carece de información Mientras no pregunta Cuando pregunta Y esa pregunta Le es respondida Hasta ese punto Hasta ese momento Fue carente de información Luego cuando absorbe La información Deja de ser un ignorante En esa área Porque ya la conoce Por lo tanto Si no pregunta Y tiene preguntas Entonces va a seguir Careciendo de información Pero si tiene Allí tiene una pregunta Otra oportunidad No hay una misbea Es decir No hay un lugar Para hacer la inmersión Váese a un río Y lo hace usted mismo Usted debe ir a cargo De su líder Pero la inmersión En el judaísmo Es diferente al cristianismo En el cristianismo Pone a una persona atrás Se lanzan para atrás Y se te bautizan En nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo En el judaísmo Obviamente es diferente En el judaísmo No se tira para atrás Si no la persona Se sumerge Haciendo a esa misma persona Una tevilá Una La persona cuando hace Una tevilá Pasa de muerte a vida Porque cuando una persona Está bajo el agua Está sin respirar Y no es el hábitat Del ser humano Por lo tanto En esos segundos Que está debajo del agua O en ese segundo Aparece un estado de muerte Por eso la inmersión La tevilá Es pasar de muerte a vida Es purificado Bajo esa conciencia De conocimiento Porque si usted va al mar Todo el mundo se está zambullendo Pero no están bajo El estado de conciencia Porque lo están haciendo Entonces Yeshua Cuando se abocitó No es como lo presentan Generalmente A través de esto Tienen porque Juan El monstruo Estaba metido Dentro del agua ¿Verdad? Sí El estado de salud Pero lo que dice Se va a la rivea Sí Claro Muchas gracias por tu pregunta Porque las preguntas Hacen el crecimiento Y conocimiento de este reino Él está haciendo una pregunta Entonces ¿Por qué Yeshua Se hace la tevilá En el Jordán Por Yohanabán Es muy importante eso Porque también Una de las cosas Para la tevilá Al comienzo del ministerio Sacerdotal Tienes que hacer una tevilá De hecho Siempre entre Passover Ante Pesas Se debe hacer una tevilá Y antes También de Yom Kippur Se debe hacer una inmersión En agua Si tú te guías Por el pueblo judío Nosotros hacemos Varias inmersiones en agua Todos en los años Se pueden hacer Dos, tres, cuatro, cinco veces Y muchas más Porque es como Cuando tú te presentas En la oración Señor perdónanos Si ya tú fuiste perdonado Entonces ¿Para qué pides perdón? Porque cometes errores De igual manera Pasa en la inmersión Es un entrenamiento Que tú tienes espiritual Y que te dicen Que no lo hagan Por falta de conocimiento Pero si la verdad Que el año pasado ¿Cuántas veces cometiste error? Necesitas ser limpiado Bajo ese conocimiento Yo siempre digo Que pregunten Con la idea De que usted Enseñe a otros Así que Todo lo que han preguntado Van a enseñar a otros ¿Ok? Todos estamos bien Aquí Yo creo que No hemos dicho Nada Diferente Creo que Todo está ahí ¿No? ¿Verdad o no? Y Yeshua Hace la inmersión Porque obviamente Él sabe Que detrás de él Todo el mundo Se va A hacer la inmersión Porque es un mandamiento Eso es un mandamiento Ir Y que dice Todo el que creer Fuera ese qué Eso es un mandamiento Entonces ahí encontramos Ya mandamientos Ya Un día Si se quieren quedar Con nosotros aquí Podemos sacar los mandamientos En el Nuevo Testamento En el Brijadachá Y ver que tienen mil cincuenta La gente sale corriendo La Torá Tiene seiscientos trece Mandamientos Van corriendo Para el Nuevo Testamento Y dice Aquí tenemos mil cincuenta Si, diga Hermana Esperanza Dice la hermana Que está haciendo una pregunta Que he escuchado Una prédica de quién De una persona Que los mandamientos De la Torá Del Antiguo Testamento Son físicos Y que si los mandamientos Del Nuevo Testamento Son espirituales Eso es un pastor Wow Entonces el pastor Yo creo que tiene que aprender Primero que es lo que es físico Y espiritual Obviamente En la Torá Todos los mandamientos Que están son espirituales La primera pregunta Es dónde fue Moisés A buscar los mandamientos Y de dónde descienden Y quién los escribió Hashem es espíritu Y los escribió Todos los mandamientos Son espirituales Y toda esta creación Se eleva a un plano espiritual Cuando usted pone un plato de comida Usted ora Usted lleva el plato de comida Un plano espiritual Porque tú llevas la materia A través de la oración Un plano espiritual Entonces Los mandamientos Del Nuevo Testamento No pueden ser Simplemente espiritual También son físicos De hecho Si el Mateo Marco Luque Juan El libro De Levin Alfeo Martohai Yohanan Y todo Que le cambiaron Los nombres Son todos Están bajo la misma Cultura bíblica Porque Yeshua Fue circuncidado El octavo día Participaba en el templo En el libro Los hechos Ve a todas las personas Envuelto en la fiesta En el templo Y todo Nadie ha cortado La idea de que la iglesia Comenzó en Hecho capítulo 2 Todo eso está frustrado Eso no es real Es un espíritu Antisemitismo Un espíritu Aislado Al pueblo de Israel Entendiendo esto Que en el libro Romanos Ya lo enseñamos En otras enseñanzas Surgió un tercer grupo Que decía Que era el pueblo de Dios Que aprendió La cultura hebraica Para eso Tendríamos que hablar Entonces Otra hora más De conferencia Es decir Dentro de este pueblo De creyentes Tenemos personas Con un espíritu Que rechaza La veracidad Del pueblo de Israel Que se cree Que es un pueblo Aparte del pueblo de Israel Cuando esto sucede Entonces esto da pie Que surjan doctrinas Como el racto Por ejemplo El racto Se va a la iglesia Y se queda el pueblo de Israel Eso es donde está escrito En la palabra Eso no existe En ninguna parte De la Biblia Eso no existe En la Biblia Existe que habrá Un arrebatamiento Una reunión Eso lo saben Todos los profetas Isaías 27.13 Isaías lo profetizó 500 años Antes la venía El Mesías El Mesías habló Que va a haber Una reunión De su pueblo Mateo 24 Verso 31 Y Pablo Un buen rabino Del pueblo judío También habla De esa reunión Pero de eso De que una iglesia Se va para el cielo Y que aquí Eso se ve Que es un espíritu Que está en contra Realmente Del espíritu De Israel Aparte Disculpe La tribulación Te hace más fuerte Y te lleva A la madurez espiritual Si tú eres un israelita Cuando tú tienes obstáculo Tu espíritu Se eleva Por encima De la situación Y usted Lo va a saber Cuando usted Está siendo golpeado Por el reino Las tinieblas Su espíritu Se va a superar Usted se va a acercar Más a Dios Va a crecer En ayuno Y oración Es decir La tribulación Te lleva a acercarte Más a Dios No alejarte Por lo tanto La tribulación Lo que se va a experimentar Es un gran crecimiento De conversión En el mundo gentil Hacia el pueblo israelí Y de hecho El Espíritu Santo Está aquí Está profetizando Está sanando Está moviendo A todo el pueblo israelí Para que El anticristo Va a llevar un movimiento Y el Espíritu de Dios Va a hacer otro movimiento Eso aparece en Génesis 1.2 El Espíritu de Dios Se está moviendo Sobre el falso de las aguas Y las tinieblas Están por otra Es decir El Espíritu del Eterno Va a traer Un movimiento Muy grande Que a tal punto Que la gloria postera Será mayor que la primera A mayor presión Según Éxodo Capítulo 1 Verso 8 Que oprimían al pueblo israelí Que así sucederá En el final de los tiempos Dice que va a haber Un crecimiento Una multiplicación gigantesca Aquí usted puede preguntar Usted no Si regresa Entonces el movimiento Original El movimiento Original Que produjo La definición De un judío Que fue El Mesías Que Yeshua No fue un movimiento Cristiano Que se originó Después Fue un movimiento Judío Mesiánico Claro Él dice Que si Para las personas Que están en televisión La gente que está En televisión Lo está ayudando Él dice La pregunta es Si el movimiento De Yeshua Era un movimiento Cristiano O un movimiento Mesiánico Judío Bueno La separación Surge en el año 178 En el segundo siglo Hasta el año 178 Todas las personas Que habían sido Alcanzadas Por el evangelismo De Yeshua Y sus discípulos Todos comían coches Guardaban el chaval Guardaban las fiestas Todos amaban Al pueblo israel No existía Hasta ese momento Tal iglesia Nada existía de eso Ok Ahora Todo donde surge En el año 62 Simón Que es el que está frente El primer La persona que estuvo Frente al Al concilio De los apóstoles En Jerusalén Fue Yahudá Yahudá El sadik Yahudá El justo Llamado en la Biblia Como Santiago Luego cuando a él Lo matan A Santiago El justo Simón El primo hermano De Yeshua Toma el liderazgo Cuando Hay una persecución Muy grande En Jerusalén Y están matando A todos los judíos Porque en aquel momento No había ningún problema Por recibir a Yeshua Como el Mesías No había problema Esos textos Que aparecen en la Biblia De que algunos Rechazaron Si Pero eso Fueron Saduceos Algunas personas Porque todo el movimiento Que Yeshua Tenía No eran romano Eran judíos Los 3000 Que le habló En Galilea Los 5000 Que le dio Comer el pan Y los 4000 Por allá Todos eran judíos Entonces ¿Quién era el que seguía a Yeshua? Todos eran judíos Entonces él decide Hirse para Transjordania Mudarse para Transjordania Allí Simón Y se lleva a todos los mesiánicos A todos los seguidores Se los lleva para allá Viene en el año 69 Tito Todos estos gobernadores Traen toda esta persecución En Israel Luego en el año 72 Ellos regresan Dos años después de todo Cuando llegan a Yerushalán Y se encuentran Que todo el liderazgo De todos los mesiánicos Se habían dispersado Por todos lados Y no encontraban a nadie De ahí empiezan a surgir Las nuevas doctrinas Porque al estar dispersado Todo el mundo Y al perder todo el mundo El liderazgo El concilio de Yerushalán La gente entonces dice ¿A quién seguimos? No tenemos la Biblia Esta Biblia Que usted puede tener Hoy todos recopilados No existían Existían cartas De hecho Las cartas de Pablo Son cartas Usted no puede decir Que una carta de Pablo Bajó del monte Sinaí Las cartas de Pablo Son un escrito Que le está haciendo Damas y caballeros A un país A una nación Como yo le digo Deme un lápiz Y un papel Tengo la urgencia Escribir a Atlanta O a Texas O California Una carta Porque allá están Un poco descarriados No están informados De lo que está pasando Son verídicas Inspiradas en el espíritu Porque todo está relacionado Con el movimiento del cielo Sobre la tierra Entonces Simón ve eso En el año 178 Empiezan a surgir San Agustín San Aniceto Que empiezan a guardar El Shabbat Por el 10 domingo Por ejemplo Los romanos Venían a la Sinaú Y decían Que están estudiando Si estamos estudiando Torá Llévenselo a todos presos Pero que dijeron No estamos estudiando El Nuevo Testamento Nosotros no estudiamos Torá Nosotros no tenemos Nada en el judaísmo Y ahí empieza a separarse Ya Lo que son Todos los seguidores del Mesías Empiezan a distanciarse El judaísmo Porque el judaísmo Estaba siendo perseguido ¿De dónde saca Pablo Estas palabras que dice En Romano 8? Porque Por causa de ti Somos perseguidos Todo el tiempo Dice ¿De qué temeré? Espada Pestilencia Persecución ¿De dónde venía la persecución? Esa era Roma Que estaba haciendo Una persecución Muy giganteca Sobre todo los judíos Llamase judío Judío mesiánico O converso Que se llamaban Los ger sedek Que eran los conversos De justicia Y Los temerosos de Dios Que es el tercer grupo Que eran los que sentaban A la puerta de la sinagoga El tercer grupo Que estos eran Los que no se habían circuncidado Pero que tenían temor de Dios Y se acercaban a Dios Se acercaban al pueblo israelí Eso de que hoy existe Que yo soy la iglesia Y que ustedes son el pueblo israelí Eso no existía en aquel tiempo En aquel tiempo Se abrazaba a los gentiles Y llegaban Por ejemplo Si esta era una sinagoga Del primer templo Del primer siglo Llegaban gentiles Los abrazábamos Y les dábamos la bienvenida En las primeras sillas Se sentaban los fundadores judíos De la sinagoga Y de todo En la segunda Los conversos Los que se habían convertido En judaísmo Ahora cuando Hitler Fue a matar a todas las personas Él nos preguntó Si tú eras judío Judío mesiánico Él dijo Todo lo que tenga que ver Con judío Mátenlo Y eso era un espíritu Muy fuerte que vino Todo lo que tenga que ver Es decir Si tú no eras judío Pero tu apellido era judío También Todo lo que olía era judío Liquídenlo ¿Qué quiere decir eso? Que entonces En la otra versión contraria Para Dios Todo lo que está Conectado al judaísmo Él lo ama Él lo quiere Yeshua No enseñó cristianismo Porque eso no existía El cristianismo surge Las divisiones surgen A partir del año 178 Luego en el 300 Empieza a crearse Lo que es la iglesia católica Con el primer papa Que se llama Víctor Víctor I Él crea lo que se llama La iglesia católica Y él Él dice Que fuera de la iglesia Se llama la promulgación De la iglesia católica Él dice Que fuera de la iglesia No hay salvación Entonces ahí primera Empieza otra vez Este golpe de guerra ¿Sabe una cosa? Estaba mirando una noticia hoy O ayer Hoy Allá ahí No sé en qué estado Fue en California No me acuerdo Un policía La policía Los carros de policía Fueron a A Hacerle frente A una situación que había Y un policía Había un policía Encubierto En la función Y un mismo policía Le tiró ocho disparos A un mismo amigo de él Y cuando lo vio Dijo I'm sorry I'm sorry Lo siento Lo siento Empezó a llorar Pero ya le había metido Los ocho tiros ¿Qué digo de esto? Hay pastores tirándose Unos a otros Le están tirando dardos Nosotros somos los mejores Ellos están mal Nos pasamos la vida Tirándonos tiros Unos a otros Pero somos el mismo equipo Lo que Hay algunos equipos Que necesitan Entender quiénes son Pero si creemos En el Dios de Abraham Isaac y Jacob Y creemos en el Mesías Que envió Entonces todos somos Un pueblo Porque Esa cosa de que Hoy somos el pueblo De Dios nosotros Y que ellos no son El pueblo de Dios ¿De dónde viene Esa enemistad Entre unos a otros? Entonces Pablo dice En Efesios 2.14 Derrumbando la pared De enemistad Que había entre unos y otros Él derribó la pared Ahora somos uno Dice Y de ambos pueblos Hizo uno Cuando existían dos pueblos Hoy existen Dos mil quinientas denominaciones Pero dice De ambos pueblos Hizo uno ¿Cuánto hizo? Efesios 2.14 Uno Porque hoy tenemos Miles de denominaciones Cuando él murió Para De dos Del judaísmo La casa de judaísmo La casa de Efraín Reino norte Y reino sur Unirlos Estamos aquí Yo creo que Hasta hoy Hemos aprendido Un poco Hemos hablado De la historia Hemos hablado Del sacerdocio De la inauguración De los sacrificios En el templo ¿Cuántas personas Aquí han montado avión Usted se imagina Que usted va En el avión Y dice Ya no estoy Bajo la ley Sino bajo la gracia Se cae el avión Porque los aviones Viajan bajo las leyes Un avión Para despegar Necesita la ley De gravitatoria Y para pasarla A la otra Necesita la ley De la gravitatoria Pasa de una ley A otra Las dos son necesarias Si usted le dice Al piloto Que no está bajo la ley Dice Bueno En este avión Si estamos bajo la ley Y cállese Porque si no Esto se cae Si usted coge Más de 160 millas En una pista De aviación Tiene Por seguro Tiene que despegar Y si en el aire Reduce la velocidad Menos de 160 millas Se convierte En una roca En el avión Y cae Entonces no puedes Violar las leyes Existen leyes Los aviones No se levantan Porque son los mejores Se levantan por leyes Usted dice Que bien aceleró El piloto El piloto no aceleró Pasó A las 160 millas Pasa Lo único que hace Es baja las alas Y sube a otra ley Así mismo pasa Con la ley arónica Venimos por una ley Y esta ley Nos impulsa Y nos lleva a otra ley Que se llama La ley del templo celestial Que es a través de Yeshua Como el Coen Adol Pasamos Del sacerdocio arónico Al sacerdocio de Yeshua Pero para llegar Al de Yeshua Necesitamos salir Desde Aarón Entender los sacrificios Y entrar a este Otro sacrificio Y a este otro templo Y recuerden Romanos 6.14 No estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Él no viene hablando De la ley de Dios Sino hablando De la ley del pecado Tienen que leer Tres capítulos más adelante Para entenderlo Ok La ley del pecado Que entró Adán Ahora ¿Alguna otra pregunta? Siéntase equilibrio Aquí si puede hacer preguntas Aquí hay otro héroe Vamos para adelante La gente después te va a decir No pregunten más ¿Usted es de Atlanta? Estos hermanos vienen Desde Atlanta Tienen fe Tres horas y media Y la hermana ya hace Unos panes buenísimos Según me han contado Unos panes de jalada Dice que lo llama La congregación Lo trajo Está en la mesa Baruj Hashem Bueno si Vamos a tratar De cuando termine Esto El servicio Y tratar de ayudarle A ver como Podemos darle Un poco más de material O ayudarlo ahí Con la información Amén Exacto ¿Cómo podemos Conseguir El código real? Ah Muy bueno eso Porque quería Anunciarle Que el próximo domingo La yeshiva La universidad Ustedes estuvieron Por primera vez Si O no lo decimos Está en secreto No sé Aquí tuvieron Varias personas Por primera ¿Quién tuvo La última universidad Aquí con el Dan Ben Abraham No por primera vez Asistieron ustedes Echarlo Me acordé de Octavio Porque dijeron El examen Octavio Entonces Dante estaba llamando Así que te espero ver El próximo domingo 10 de abril Este no El próximo domingo Tenemos yeshiva Tenemos yeshiva Con el rabino Dan Ben Abraham Que está viniendo Una vez al mes Una gran bendición Una gran verajot Un hombre Que Dios le da un conocimiento Lo amamos Tenemos una relación Muy linda Y por encima de todo Yo voy a hablar con él Las personas que quieran El código real Me lo dicen desde ahora Para ordenarle Decirle que me los traiga Ahí van a obtener Mucha información Es decir Ya usted no viene más No Amén A través de los videos Así es Gloria Vamos a ponernos de pie Vamos a darle gracias A nuestro padre Por todas las personas Que han llegado hoy Por las enseñanzas Amén Tenemos un apetitivo Ahí atrás Gratuitamente Tenemos café Agua ¿Quién fue un hermano Que usted quería Quebráramos por ellos? ¿Es usted el que quiere Quebráramos? ¿Cuál de los dos es? Es usted Vengan, aparece aquí Una de las cosas Que han venido atrás Los dos Vengan usted para acá Baruj Hashem Usted también Vengan para acá Bueno, usted ¿Tú eres el papá? Usted parece un hermano No, sígueme presentando A la familia ¿Dejaste más gente En Atlanta? Sí Tienes que traerlos Para acá Para conocer Guésbio 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 Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a darle gracias Primero a Adonai Y después oramos por ellos Amén Porque Adonai es primero Siempre, nunca Haga nada Sin bendecir primero a Adonai Al santo bendito es No, no Quédense Vamos a darle gracias a Adonai Por la palabra que ha traído Por las enseñanzas que ha traído Por los hermanos que ha traído Luego entonces oramos por ellos Porque tienen una necesidad Y queremos que la asamblea Oren por ellos Así que Ayúdenme a orar Y cada uno vamos a darle gracias a papá Amén Gracias padre Te damos Te bendecimos Abba Katoch Por este momento Esta oportunidad Tú nos das el oxígeno Tú nos das la vida Sin ti es imposible vivir Señor tú nos das la fuerza La cochele mala La fuerza de arriba Tú nos das esta refugio Echele mala La sanidad del cielo Gracias a todos por los hermanos Que tú nos has traído hoy Porque tú los has traído Tú eres fiel a tu palabra Abba Abba Todar Abba Padre Bendito sea tu nombre Abba Katoch Padre santo y bueno Por los hermanos que han venido Por primera vez Por los hermanos que han llegado Por los hermanos en televisión Que tú los guardes Abba Te aman Padre Tú los has traído Padre A este lugar Dios mío En el nombre de Yeshua Gracias te doy Ahora tú me permites Padre en el permiso Tuyo Abba De tu espíritu Que nos guía A toda la verdad Orar por nuestros hermanos Que vienen de Atlanta Que han venido buscando Sanidad y liberación Dios mío Gracias te doy Por el pueblo Que está aquí en este lugar Gracias por los alimentos Gracias Por todas las cosas hermosas Por la provisión Dios mío Gracias por los ángeles Los malajines Que tú envías Ángeles aquí en este lugar Ángeles que rodean Nos guarden Nos protejan En el nombre de Yeshua Amén En el nombre de Yeshua Amén Tú tienes algún tipo De oración especial En tu cuerpo Tienes algún tipo De dolor en tu cuerpo Tú no presentas dolor En tu cuerpo Tú estás sano Ok Entonces voy a orar por ti Por tu mente Y tu alma Lleva un año Que me operaron La próstata ¿No te operaron? Sí Y todavía me quedaron Sí Me falta poco Se nada De la orina De la orina Y quiero que Entonces usted tiene Problemas de la próstata No Ya me operaron Y después de la operación ¿Cómo se siente? Pues ya no me queda Poquito Este Todavía Como la orinadera Que no se me cortaría Entonces usted necesita Sanidad Entonces usted no sea corto Al pedir Y usted Se siente bien de su cuerpo La espalda Cintura o espalda La cintura Usted se siente aquí Para orar por usted Ok Y le ponen un mantel Arriba de su falda Hermana Carmen Un mantel arriba Y usted Usted no duerme bien Ahora ese espíritu Lo vamos a echar fuera Ok Tú cierro los ojos Vamos a orar Ahora por este hermano Que no puede Hay un espíritu Que lo está No vamos a hablar más Simplemente vamos a orar Por él Amén Padre en el nombre Si ustedes ven Cuando yo oro siempre Una manifestación Usted no se sienta mal Amén Ok Usted tiene que estar De hecho Tienen que hacerlo Ustedes también Ok En el nombre Poderoso Yeshua Dios mío Yo oro por la alma Esta que está aquí Ahora mismo Yo ato ahora Todo espíritu de maldad Ahora Te atamos Los ángeles te atan Te atan todo espíritu Te sacamos de este cuerpo Ahora Te saco de este cuerpo Ahora Di Yeshua Amé libre Yeshua Amé libre Cúbreme con tu sangre No quiero seguir viviendo así Quiero que me des paz Quiero aprender a confiar en ti Jesús Solo en ti Gracias Padre Sé que a partir de hoy Sé que a partir de hoy Voy a dormir tranquilo Como está escrito En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque mi alma confía En ti Gracias Hashem Traele el Shalom La paz Sobre el ahora Sime Shalom La paz de Dios Hato todo espíritu De temor De miedo Ahora En el nombre de Yeshua Hato todo espíritu De temor De miedo Sale de ese cuerpo Dios mío Este templo Del espíritu De tu espíritu Dios Gracias Hoy a partir de hoy Te vas a sentir mejor Ok No necesita haber Manifestación aquí Dios sabe Cómo actúa Cómo lo hace El Eloha de Abraham Isaac Yacov Oramos por esta alma Dios mío Señor Tú lees sanidad Su cuerpo Dios mío Tú toques su ser Restaura su próstata Ahora mismo Padre En el nombre de Yeshua Todos sus órganos Ahora Oramos todos Todos estamos orando Aleluya Ok Declaramos esa Confiando Pidiendo al Padre Que todo lo que pedimos Esa sanidad En tu próstata Amén Aquí la hermana Vino con dolor En el low back En la parte de abajo Usted vino con dolor Sí Y entonces Usted está pidiendo La asamblea Oración Ok Aguante El micrófono Aquí Deme sus pies El pie Que el de usted Tiene una pulgada Más corta Que el otro No lo sabía Miren 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 Yo aprieto aquí Enderezo los pies Miren 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 Páse por aquí hermano Páse por aquí Aquí Con este lado ¿Cuántas pulgadas Tiene de ahí? Miren Miren Puedes juntarlo Puedes juntarlo Miren Puedes juntarlo Ok De todas maneras Mire esto Usted va a sentir Un empujón En su cadera Yo no voy a hacer nada Ok Gracias Padre En el nombre de Yeshua Por fe creemos Que estas cosas Tú las haces Dios mío En el nombre de Yeshua Todo dolor Toda enfermedad Se va ahora Más Aquí izquierdo Crece más Más Hay Hay más Gracias Dios mío Más Este está un poquito Más grande Apárate por aquí Dios te está Enderezando la espalda Gracias Dios mío Sigue estirando Los pies Gracias Dios mío Más Mueve los huesos Padre eterno De la gloria Gracias Dios mío Señor Esto tú lo haces Por misericordia Dios mío Alguien En el nombre de Yeshua ¿Cómo usted se siente? Bien Bien Me siento ¿Seguro que usted se siente bien O por pena lo dice? Por fe Por fe lo digo ¿Usted tiene el dolor o no lo dice? No Si tiene el dolor Segue morando No No tengo ¿Seguro? Si ¿Qué sintió cuando oramos por usted? No sintí nada No sintió nada ¿Y tiene el dolor o no? No No lo tengo Entonces el dolor se fue ¿Seguro? Si Yo voy a orar para que tus brazos crezcan ahora Tus huesos crezcan Gracias Dios mío Señor Tú interesa los huesos ahora Dios mío En el nombre Por eso Yeshua Ordenamos los brazos que crezcan ahora Más Más Sigue tocando los brazos Dios mío Señor Hay más 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 Padre eterno de la gloria Interesa los huesos Dios mío En el nombre maravilloso Yeshua Dios mío Señor Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡El vive! Cuando tú hacías así sentía dolor. ¿Cómo te se siente? ¿Seguro? que sintió que se me estiraba la mano sintió que se me estiraba la mano yo la toqué a usted no, yo no la toqué a usted entonces ahora, hay algo que nosotros debemos aprender y es que hoy cuando la gente ve los milagros se asustan por muchas cosas bueno, es real o no es real bueno, yo quiero decirle que el Dios que yo conozco el Dios que nos salvó que nos redimió, que nos da la vida que permite que todos los días podamos respirar cada día Él hace milagros en nuestros cuerpos por el agua, las cosas contaminadas que comemos y Él las limpia y restaura nuestros órganos así que yo no simplemente le doy gracias por algo que veo sino aún por las cosas que yo no veo amén usted está aquí conmigo yo le doy gracias a Dios porque sana a las personas porque esta persona dice que vino con dolor y dice ahora que no siente dolor oramos por Él por algo interno y creemos en oración que lo hemos recibido igual que el hermano ahora las noticias las veremos las próximas horas de cómo Él duerme esta noche y de cómo Él es restaurado y de ustedes que están aquí también si alguien tiene necesidad nunca tenga pena de acercarse a Dios así como la gente va al médico y no tiene miedo de ir al médico para que el médico lo chequee no tenga miedo de venir a donde está Dios su Padre Celestial quien nos creó y nos formó amén ahora vamos a orar por Él por Adusto Abuelito ¿Cuánto le damos gracias al Eterno? gracias a cada uno de ustedes por haber venido usted puede presentar su ofrenda de agradecimiento en el canasto mientras nosotros a cantando a cantar un alabanza la 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 lalayla la 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 lalayla ha Вот el rey he com el rey la 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 Hashem reina, Hashem reina, Hashem reina la la en mi perdida Será Hashem reina sobre la tierra en aquel día De Jesús losLEA, drillá su nombre cámar La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a ir a orar a esta hermana Ella me está diciendo que tiene que ir al doctor porque le están haciendo unos chequeos en la piel Y el doctor cree que tiene cáncer, ¿verdad? El doctor dice Ella tiene que ir a tres exámenes más Vamos a orar a todo el mundo por sanidad sobre la vida de ella Ok, vamos a ir a orar a todos por sanidad en la piel y en tu cuerpo